hacer fiesta hacer lo otro cuando hay cierto 12 docenas una cena con voy entonces la pregunta del millón vaya este usted se lo ofrece regalado verdad vaya por favor extienda la mano así y allá ella si los acepta no lo acepta vaya ahora la pregunta del millón la de si los aceptará o no lo aceptará dejará que el orgullo pueda más que la humildad dejará que el capricho pueda más que la humildad y va a quedar demostrado otra vez delante no es y va a demostrar una vez más de que el cambio que ella prometió en más para atrás que para adelante veamos si la estelita de 13 años es en este rojo ella está robando exacto y es que esta vida merece vamos a ver a alguien que quiera darle un consejo a la a la a la de y si pues a un consejo que que haría usted en su lugar ahorita si yo estuviera en el en el puesto que está ahorita la chiclín yo le diría se los acepto y desde ahorita en adelante yo quiero pedir una disculpa a usted por la forma en que la traté o sea que no es sólo agarrarlo va incluido una disculpa también ah ok oiga lo que dijo oiga lo que dijo oiga lo que dijo dijo los puedo aceptar pero una disculpa no oiga lo que se encuentra le diga lo que le diga estamos interesando lo que vamos a hacer que es mira chiquilín acepta esos accesorios porque aunque cama me había dado la autorización y se llegue a enojar yo accesorio de los que hemos comprado para ustedes no te voy a dar si no no se lo iba a comprar yo no lo puedo comprar dijo ella y tiene que ser idénticos igualito tiene que ser iguales o si chiquilín tiene que ser todos los mismos y los de la hueva no lo vas a alquilar no los de la hueva no lo vas a alquilar llame miren la jipeta para dejárselo ah la otra moto otra moto mirada por lo menos hace algo te han tocado de verdad hoy te hago la pregunta que hizo la jenny un día donde quedó tu humildad porque mira con esto está demostrando de que por la palabra humildad no la conoces y la fátima te lo está dando así en la cara y te está diciendo aprender a ser humilde niña y fíjense que saben lo que admiro de la fátima de que a pesar de cómo se comporta seca de nutrida está muriendo la población LGTBI tiene gente buena como la fátima y como ellos tiene la cara no mire mira Daisy te voy a decir una cosa espéreme te voy a decir una cosa vos en tu mente ahorita estás pensando esta fátima está haciendo esto para hacerme quedar mal a mí cállese está haciéndose la víctima y me está haciendo quedar mal y por eso me está entregando esto en cámara y si fuera fuera de cámara no la haría y te voy a decir algo yo una vez yo soy testigo de cuando esta mujer la amiga de la fátima le dijo e imagen le dijo venir para acá le dijo la nayel y le dijo a la fátima y ella así no se trata entonces ella ella así no se tratan entonces la fátima se sintió mal y le dijo nayel y yo con usted no ando bromeando así le dijo por favor por favor no me trate así le dijo al ratito estaban las dos como que no había había pasado y me dijo la fátima yo no puedo guardar rencor con la nayel y me dijo yo la quiero mucho a ella me dijo y la aprecio mucho y no puedo estar enojado con ella entonces prácticamente viene siendo lo mismo o sea ella no es de las personas que guarda rencor pero es que yo vine yo misma en el ratito cuando yo sentí porque yo con ella tenemos una gran confianza en la amistad que hemos tenido pero lo que le quiero entender que yo no le digo así más ni nada por decirlo porque no nos tratan así pero ese día ya se fue a pesar y yo le dije más el eje yo pero yo me he confundido salió como a ver gracias a dios ajá entonces entonces chicle en chicle en vas a demostrar que tienes orgullo o vas a ser un poquito humilde y vas a dejar que ese capricho rencor que sentí por dentro y que querés agarrar en realidad querer agarrar de esa chonga que nunca se quita la fárima y dejarla toda desgreñada aquella niña que una vez estábamos en la grama haciendo ejercicio que llegó se acuerda cuando llegó a la niña le dijo yo vengo a todo dispuesta a todo vengo a trabajar no me importa si es de limpieza le dije yo y que vas a sentir cuando vea la misma micha que ya andan allí en el teléfono bien original y voy va a estar burriando lavando los baños no me importa me dijo yo lo que necesito una oportunidad de trabajo me dijo esa niña dice no no la deis y decía esa hija la deis y entró al canal de limpieza lavando los baños la ya la tercera planta cuando íbamos a orinar por un lado como la de chile como la de chile y entró bueno la gladi la gladi fue la que la llevó allí y me dijo dar la oportunidad a la niña me dijo necesita trabajo pobrecita si es trabajadora me dijo esta niña es que estaba hablando yo de esa niña que era humilde de esa niña que era humilde no quiero ver pero ahorita o la oreja, que me la vean a un lado por otro lado, vaya, 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 por llorona la estela, tampoco, yo la estela tampoco para tanto, ya pasó, ya, vaya, ya, 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 yo le doy el acondejo, pero ahorita hay mucha gente, igual el consejo, igual el consejo es que le dijo que no usa las luces altas, vaya, 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 entonces, esto está todavía en incógnita, está en veremos, la estela ya se tomó su tiempo y la fue a aconsejar, gracias tía Yane, usted se merece la reina del 4K, fíjese, Yane, ¿qué haría usted en el lugar de la Daisy? Llorar también, ¿verdad? La estela le está, digo, la Farima le está regalando esas cosas que todas las bichas tienen, y ella no se las quiere agarrar porque sabe que si la agarra tiene que darle una disculpa porque la trató mal, ¿qué haría usted, Yane? Vaya, para mala, Yane, para mala, Yane, Imagínese que la Yane le da el ejemplo a esa, ¡Vuela! beso 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 vamos a por ah ah vaya vaya ya pasó ya pasó las lágrimas de cocodrilo estamos de regreso aquí nos habíamos quedado qué pasará aceptará el regalo y la disculpa lo veremos en el siguiente vídeo